El Firmamento Musical La Evolución de la Televisión ha llegado conformando una rica mezcla de todos los géneros musicales El Firmamento Musical Con su conductora estelar, Cosío Este programa fue creado para alegrar los corazones de las familias del altiplano Disfrutando su sabadito de descanso Prolamix, el programa de mayor rating de la televisión local Escaparate de los talentos regionales que buscan un espacio para proyectar su música Lugar donde se junta el amor a través de los cientos de saludos para las chicas más guapas que nuestras áridas tierras han dado Aquí es el espacio de la buena cultura Resaltando los bellos paisajes del desierto potosino Con el fondo musical de los gigantes de la música mexicana Rolamix es hoy por hoy un mosaico de belleza, cultura y sensualidad musical Es una mezcla de ritmos y sonidos de todos los géneros existentes y por existir Ingresemos a la dimensión desconocida Bienvenido a Rolamix, el programa número uno de la televisión local Rolamix, iniciamos Iniciamos